¡No jodas! ¡Pasa! ¿Qué? ¿El qué? ¿El móvil? ¡No! ¡Se te ve poco! ¡Estamos fríos! Ya... ¿Gusanitos de atún? ¡Saraguitos de atún! ¡Busanitos por atún! ¡Busanitos por atún! ¡Me tiene una galleta en el ajo! ¡¡Ey!! ¡¡Galletoso!! ¡¡Iba un poco a su mirada!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡y mochita!!! Le tiro una galleta en el ojo Pero me queda más bien ¡¡¡¡¡Tírale!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mira cómo se pega!! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Te quiero comer! Yo soy galleta, ¿sí? ¡Venga! ¡Hostia, tío! ¿Te da lo mejor para qué? ¿Eh? ¿Te da lo mejor? ¡No! ¡Qué buena, tío! ¡Que lo tengo ahora!